Aquí tenemos la presencia de la diputada federal Paula Tenorio Ardame, en estos momentos está llegando aquí a lo que es el mercadito campesino, sembrando vida, denominado aquí en Santiago Tuxtla, Veracruz. Pues señoras y señores, aquí llegan nuestras autoridades pues para dar inicio al arrancón de este proyecto tan importante para apoyar a la población campesina de aquí también de Santiago Tuxtla, Veracruz, los sembradores del programa Sembrando Vida del municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, pues están haciendo una cordial invitación a toda la población a que consuma lo que se produce en los campos de Santiago Tuxtla, en cada una de las comunidades, pues para poder sacar adelante todo el proyecto que se tiene en la venta de productos pues de índole natural, 100% artesanal, orgánico, aquí en Santiago Tuxtla también se está dando todo esto y pues las autoridades competentes van a dar la inauguración de este proyecto muy acertado para poder darle cabida a una economía sana en cada una de las comunidades de Santiago Tuxtla, Veracruz. En unos momentos más vamos a platicar con la diputada federal Paola Tenorio Adame en Santiago Tuxtla, donde se está dando ya este mercadito donde usted puede observar cómo las personas han venido a comprar aquí a Santiago Tuxtla los productos 100% naturales, orgánicos y que esto pues va a ser un factor detonante para todas las comunidades donde se está dando este proceso de la producción, donde se van a dar a conocer cada uno de los productos que se producen en las diferentes zonas de Santiago Tuxtla en cada una de las comunidades, así como pues algunos platillos que ya tuvimos la oportunidad de de probar como la sopa de de yuca muy sabrosa por cierto y pues este proceso que se tiene en el arte culinario es muy importante pues la la variedad de comidas que se tiene aquí en la zona de los Tuxtla es inmensa y pues se debería de de hacer también una exposición del arte culinario para que así las personas puedan venir a degustar toda la comida que se tiene aquí en la zona de Santiago, San Andrés, Catemaco y pues la región es muy amplia así que pues vamos a bien a a saludar a la diputada federal Paola Tenorio Adame quien se está pues llegando a este lugar para poder darle un seguimiento así es saludando a cada uno de los productores de la zona de Santiago Tuxtla de las comunidades pues se tiene un amplio margen en producción algo muy importante que aquí es el espacio que les está dando las autoridades federales estatales y locales con esta oportunidad pues vamos a tener un amplio crecimiento económico que se quiere en la zona de los Tuxtlas Veracruz para un mejor manejo y desarrollo vamos a ver aquí a la diputada vamos a saludarla para que nos dé las indicaciones correspondientes que se tiene aquí en Santiago Tuxtla Veracruz está platicando en estos momentos con algunas personas de las comunidades informándole los proyectos que se tienen aquí en San Andrés Tuxtla el día de ayer pues también estuvo abriendo la apertura de este programa de lo que es sembrando vida el bienestar para todos nosotros vamos a venir temprano y presentar nuestros productos con la ciudadanía de aquí de Santiago porque ahorita bueno empezamos tarde pues a las 9 pero la gente anda la gente que compra anda temprano anda más temprano y nosotros tener un espacio donde los productores de sembrando vida vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo eso yo les digo con la administración que va a empezar en pues 15 días creo que ya falta para el día primero de enero ¿no? entonces es una mujer con la que yo ya he hablado y llegamos a platicar para trabajar juntamente y exponerle ¿no? es un programa federal y además es un programa de beneficio de dos productores de gente de de cuestiones en esta y unos problemas y donde se que tiene capullar ya y estoy segura que nos va a ponerlo ¿no? pero bueno por un inicio creo que ha sido bueno ahora me encontré un compañero y en mi hijo que él ya vendió todo ¿se han vendido? si no no, sí no, si no, si no, si no, por aquí veis a uno que ya le estoy vendiendo mucho ya ah bueno eso es lo importante, que nos vaya bien ¿no? Bueno, voy a seguir saludando Desde aquí encontramos a la diputada federal Saludando a cada uno de los productores de las comunidades de Santiago Tuxtla, Veracruz ¿Ustedes no? Yo ya vendí ¿Sí? ¿Ustedes? Pero bueno, algo Hay una compañera que puede llevar a cabo su producto Para empezar, ¿no? Pues aquí vemos a la diputada comprando productos del campo Y aquí les dejo Diputada, buenas tardes Hola Darío, buenas tardes ¿Qué nos puede decir de este programa que se tiene a nivel nacional? Pues, ¿qué te puedo decir? Que es el programa estelar Creo que nuestro presidente de la república Programa, digo de él porque nace de su invención, de su cabeza Él lo inventa con ganas de querer ayudar a la gente Es un programa sumamente noble Donde le pagan a la gente por trabajar su propia tierra Y creo que eso es muy importante Este es un nuevo proyecto para la gente del campo Donde se estaba teniendo rezagado Y con esto se va a reactivar la economía local Pues, se está reactivando la economía Este programa es para corto, mediano y largo plazo Ahorita estamos en un corto plazo ¿Qué es el corto plazo? Bueno, que los productores empiecen a cosechar productos de autoconsumo Para ellos, para sus familias, para su suegra Meramente familiar Que ahorita ya va en el primer plazo el segundo paso ¿Qué es? Tienen un poquito más de mercancía En donde ya nos da para venir a hacer eventos de este tipo Como el de hoy, como el de ayer en San Andrés ¿Qué vamos a hacer? El tercer paso, bueno, organizarnos Para ver con los técnicos Con los que llevan, los responsables del trabajo Con el facilitador, que es Benjamín Huerta Que él nos dé tiempos de lo que cosechan Diferentes productos y establecer estas vendimias Eso es como en un... ¿Tendrá algún día en específico? En un día en específico que la ciudadanía ya sepa Ah, hoy toca el mercadito de Sembrando Vida ¿No? Entonces ir haciendo ese tipo de costumbre Ese es un corto plazo Mediano plazo que va a ser, bueno Va a haber mucho más producción Ya no va a ser para mercadito Ya va a ser para ver dónde se acomodan los productos Ya hablando de la central de abastos De algún centro comercial No lo sé, de algo más grande Y el largo plazo que es Pues más cosecha y los maderables Porque los sembradores de vida siembran frutales y maderables ¿No? Entonces los maderables que es No es cortar madera y vender tablones de madera Aquí en la... Sobre todo en Santiago Tenemos una carpintería excelente En la región hay muy buenos artesanos de carpintería Es hacer muebles de maderas finas y venderlos Sabemos que en las tiendas de por aquí, de todos lados Que venden muebles muy bonitos Acabados perfectos, pero de conglomerado Con nuestra humedad Magníficos, evanistas Así es, así es Y con nuestra humedad ese tipo de mueble pues no nos dura mucho Entonces imagínense que los sembradores de vida empiecen a cosechar su madera Hagan muebles de calidad y los vayan a vender a las tiendas Y más que nada que se evita el intermedialismo de vender a otro precio Y más que nada que ya el campo se estaba abandonando mucho Por parte de productores Con esto, con este programa se va a reactivar Pues buenas tardes Pues se va a reactivar más la economía en el campo Más dirigida al campo Que esto va a reactivar pues el maíz Que es tradición de esta zona Y muy productiva Hablemos de Masumiapan Donde antes se producían toneladas de maíz Y surtía perfectamente a toda la zona Pues en eso estamos Mira, la meta de Sembrando Vida por hectárea Es que ellos tengan sembrado de 2.300 a 2.500 árboles Intercalado con maíz y con frijol Que no dejen de sembrar maíz y frijol Y bueno, sabemos también que existen ya las tiendas legalmente del gobierno Que se están respetando los precios de garantía sin intermediarios Incluso hace como 20 días subió alrededor de 1.000 pesos la tonelada de maíz La tonelada de frijol Casi también 2 pesos la tonelada de arroz 1.000 pesos la de harina de trigo Se hizo ya un compromiso con los Estados Unidos Una venta enorme de millones de toneladas mensual O sea, va avanzando el campo Va a haber mercado Bueno, aprovecho para presentarles a la diputada local Ella es la maestra Illa Escobar Es nuestra diputada local Es de Catemaco Entonces tenemos el gusto que nos esté acompañando a estos importantes eventos ¿En Catemaco, Veracruz también se va a realizar este tipo de eventos? Sí, en Catemaco también llega el programa de Sembrando Vida Lo que pasa que a mí entre ahí y venir a México Únicamente he visitado Santiago y San Andrés Pero con compañía de Illa nos vamos a dar a la tarea de visitar a los sembradores En Catemaco, Veracruz es una parte importante porque se procesa ya lo que es la malanga Es un tubérculo que también es exportado y procesado en harina El muy comprado por los japoneses Y ya ha habido empresas que están trabajando con Catemaco Con ciertos productores, no todos Pero sí, ciertos productores Pues compran ya el producto Y pues qué bueno que se está ampliando Ahora reafirmando con este proyecto y programa De Andrés Manuel López Obrador Y por parte de ustedes Como diputados federales y locales Que estén apoyando a la gente del campo Que lo necesita mucho para reactivar la economía Haciendo esa base vamos a tener saneamiento en los hogares más vulnerables Y esto es importante Lo solicitamos por hacer ese trabajo de gestión Como diputados Y sobre todo que aquí tienen el resultado de toda la gente del campo Que es la que más necesitaba ese apoyo Así es, pues se está haciendo De hecho se está haciendo Pero no olvidemos que para sacar este país adelante Y para hacer realidad nuestro proyecto de nación Es un proceso Y como proceso va por pasos Y llevamos buen paso, buen ritmo Y sobre todo muy seguros los pasos Sin ir para atrás nunca Cuando se dan paso para adelante Así que yo lo único que les digo es Confianza Confianza para nuestro gobierno federal Confianza para nuestro gobierno estatal Que vamos avanzando Que lo vamos a hacer posible Pero necesitamos coordinarnos Y que todos participen No algo importante Bueno, la dupla dupleta Pues aquí es la parte importante Media paisana, digo Porque llegué, vio hace algunos años Sacatemaco primero, ¿no? Y bueno, acogido en San Andrés Bueno, tu señor padre Era un gran amigo de la familia, ¿no? Y que bueno, ahí nos empezamos a tratar Ahora es diputada federal Además de la mano fuerte Que mueve todos estos mercaditos Y no solo los mercaditos Simplemente Es la que vigila que estos pasos Que acaba de expresar Se multipliquen y se hagan efectivos Igual a usted, diputada Ahora, siempre el reconocimiento De los sanandrescanos Aunque algunos, bueno, dicen cosas De Carlos Franco Lo más importante es esto, ¿no? Que enfrento a una diputada Que está haciendo un gran esfuerzo Y a la diputada local Que tendrá que hacerlo el doble Porque estamos muy cerquita, ¿no? Así es Pues mira, andamos haciendo lo que Tiene que ver con nuestras funciones Yo tengo que estar pendiente Que el dinero que se destina En la Cámara de Diputados Para este tipo de programas Se esté llevando a cabo Es una cantidad enorme En este año que está acabando Fueron un millón trescientos mil dólares Sí, imagínate un millón de dólares Es algo grandioso Y ya un aumento para el 2022 De casi cuatrocientos sesenta mil millones más O sea, es algo muy bueno Que va para el campo directamente ¿Y qué hace, Ilia? Pues se le hace que está local Y también tiene que estar pendiente Porque es la representante aquí De nuestro señor gobernador Y también tiene que ir a avisar Qué está pasando Y que nos están haciendo las cosas, ¿no? Ilia El programa, bueno Los programas de nuestro Presidente de la República De nuestro querido Presidente Son programas muy bondadosos Algunos a mediano plazo A largo plazo Y Sembrando Vida Bueno, pues, ¿qué podemos decir? No todo lo que estamos viendo Es algo muy beneficioso Para las familias Para las comunidades en general Ahorita vengo de una reunión en San Papa En donde estuvimos con los productores de café Y también nos llevaron A donde tienen sus platitas De Sembrando Vida Plantas de cacao Pimienta Chagalapoli Diferentes plantas, ¿no? Entonces, bueno En este programa No nada más se beneficia El productor o las familias Sino también El medio ambiente Y son Es todo Un todo Que se beneficie de este programa Y más que nada, bueno Pues que toda la gente Lo esté haciendo Aquí es lo importante Que el programa llegue Y la gente lo sepa aplicar Como toda buena catemaqueña Van a ver Algunos graves Reclamos De tus compañeros Amigos de Catemaco Sobre todo En la cuestión De turismo Hay que abrirse Mucho más Las cosas Con esto De la pandemia Fue terrible Para los comerciantes Sobre todo Para los restauranteros Hoteleros Y bueno La cuestión económica No ha sido muy fácil Así es Bueno Estamos Con casi dos años De pandemia Y si ha sido difícil Para todos En todos los rubros Todos los aspectos Pero pues poco a poco Como le dijo La licenciada Paula Vamos caminando Pero algo bien importante De la 4T Es que si se da un paso Hacia adelante Es un paso seguro Un paso firme No son No hay que correr No hay que ir Poco a poco Y bueno Estamos en la mejor Y mayor disposición De apoyar Al sector turístico En la zona De los tuxes Supongo que vienen De esa reunión El día de hoy Que tuvieron Un acercamiento Con los hombres De la mayoría De turismo Yo no fui Estuvo presente Ahí el diputado Rafael Ferrarón Y la diputada Y de Escobar Yo no fui Porque tuve Una reunión Con la policía En la mañana En San Andrés Se agrandó Un poquito Se alargó Más bien Un poquito Y pues ya me tuve Que venir para acá Sí Pero bueno Aquí estamos presentes Y vamos a seguir Pero siempre Poniendo La mano Donde debe ser Paula Tratando Tratando ¿No? ¿Cuál sería El mensaje principal Y por real Para todos De la zona De los tuxes? Pues Por mi parte Que Tengan confianza Primeramente Confianza En este gobierno ¿Sí? Y que colaboren Que colaboren Que se informen Que se está haciendo Que no se dejen llevar A veces Se corre la voz de algo No, no Ahorita Gracias Diría Andrés Manuel A las banditas redes sociales Es muy fácil informarse De lo que realmente se haga ¿No? Que es que se informen Para que la ciudadanía Pueda participar Y ser parte De este gran Gran cambio Que estamos haciendo Pues le agradecemos Mucho A nuestros diputados Por esa labor Tan informativa Que nos da Y pues les deseamos Buena suerte Vamos a Vamos a Hacer el recorrido Con ellos Para que vean Ustedes Como se está Trabajando Y como están Ya yendo Con los programas A nivel federal Estatal Y local Las autoridades Correspondientes Y aquí Vemos Que está Saludando A esta gente De las comunidades Y dándoles Ese apoyo Y ánimo Para que sigan Adelante Y la producción Se dé Como se tiene Que dar Aquí En Santiago Tuxtla San Andrés Catemacuia Donde quiera Que esté hecho El programa Principalmente Para que se cumpla Todo al pie De la letra Y no se salga De ningún modo De este proyecto Que se tiene De beneficiar A cada una De las familias De las comunidades Que es las personas Que hacen El sustento De la ciudad Sin ellos No podemos tener Un crecimiento Económico Ya que Estos proyectos Son muy importantes Para que se dé El abasto De la comida Aquí En Santiago San Andrés Catemaco Como dijo ya La diputada Federal Que estos proyectos Son de gran Trascendencia Para la zona Económica De los Tuxtlas Veracruz Pues seguimos Transmitiendo Para todos ustedes En lo que es Enfocando tu vida Comunicaciones Y Radio Lobo del Aire Desde Santiago Tuxtla En esta ocasión Para todos ustedes Les ha informado Desde Santiago Tuxtla Veracruz Para Enfocando tu vida Comunicaciones Y Radio Lobo del Aire Darío Villalobos Tenorio Locutor De Radio Y Televisión